Hija, aquel día entramos por el lado de Endelmer. ¿Sabes por qué lo entiendo yo? Porque estaba más sucio y él no había entrado de una vez. Ni yo que estaba cuando yo estaba pequeñita, venía aquí, me recuerdo. Hola. O sea, que a usted le roban un pedazo y ni cuenta, ¿verdad? Sí. No, pues no lo tengo completo. ¿Es que acá de coyotes? No, quiero probar. Sí, es de coyotes. Es que bueno como para cientos. Mira, y aquí es el que también parrega. Ajá. Y mire. Y a pura piocha se hizo otro. Y a pura piocha. A pura piocha se hizo otro. A pura piocha lo hicimos. Todo esto se apura. Bien, me acuerdo. Y aquí se lleva el agua así, mire, cama. Se lleva el agua por todito, así, a dar al otro falso, a ver dónde entramos esa vez. Y allá llega el dren. Oh, de verdad, mamá. Bien, me acuerdo, aquel apura, apura, ¿cómo se llama eso? Es que. No sabe qué es. No sabe la pala, me acuerdo. No, está ahí, párale. Pero aquí se ve que se divide. ¿El qué? Se ve que se divide. No, es que solo se le molesta. Y rebalsa para los lados, para ver. Aquí, mire, aquí le poníamos las piedras, el agua la tiramos para allá. Y vamos a ir a los mangos. Chugarly sabe. Nada, hermano, lo pasamos ya. Chiquita. Y para allá, chiquita. Y para allá, chiquita. Y para allá, chiquita. Y para allá, chiquita. Vamos allá. Y aquel palo, yo ve ese muy bien. Pero don Atilio creo que le llamaban el que los hembró. Pero es un señor y otro señor. Y no te voy a arreglar. Ni siquiera esa vieja. Continuamos. Vamos. Vamos a seguirme, mamá. Vamos a seguirme, mamá. ¿Qué más que lejos? Vamos a ir para el otro lado. ¿A dónde? Para allá. Esa se iba le llaman la periquera, ve. Esa siempre es un hotel chino, que siempre van a vivir pericos. Y nunca me puede llevar ni uno, yo. Bueno, vamos aquí recto, don Pe. Llamamos al plan aquel. Porque allá sí ya cuatro cabes. No vamos a pasar por la cueva. 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 Ah, cuatro cabes. Sí. Es que aquel pintado que está allá es el mojado. Es la mera esquina. Es la mera esquina, ve. Cruza por allá. Cruza así, ve. No, aquel de allá es, ve. Es el rojo que está pintado allá, ve. Allá es nomás el lindero. Ajá. Aquel que está allá es la mera esquina. Y ahí cruza todo recto hasta allá. ¿Dónde llegamos aquella vez? Ajá. Vaya de ahí subimos para arriba por la cueva. ¿Te acuerdas que por la cueva nos fuimos a ver? Sí, 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 sí. ¿Apa allá arriba? Aquí a donde andábamos mucho. Allá van trabajando, mire. Prácticamente usted tiene una L entonces. Una L, sí. Ah. Cruza para allá. Ya tengo una L. Luego baja para allá hasta la calle. Usted tiene una L y yo tengo una A. Ajá. Bueno que no. Una C tiene. Hasta ahí, cerca. Aquí pues, aquí. Pero él también hace una L para allá y luego para abajo. Como si tiene más que plus. ¿Entonces usted tiene una C? Tiene más que plus. Una C. Una C porque el plus está en medio. Una C. Una C, eh. No, porque la caquilla llega. Yo veo como tres puertas de cemento gastamos aquí, mire. No. No. No se da cuenta que esto es lo que va a dar aquí. Aquí sí le han trabajado al riego antes. En un tiempo le trabajaron al riego. Hola. Hola. Aquí sí le ha tronado los están venidos. Ajá. Sí. En ese tiempo nosotros sí hemos trabajado. Sí, viera cerca. Con los palos grandes. Qué lindo está aquí. Gracias. Sí, yo venía trabajando. ¿Y dónde vamos? ¿Ustedes amados? 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 Karena sí, no tienen animales. Pero así,kgils. ¿Ustedes amados? ¡Bessies! ¡Y no todos andamos regados, pues! ¿Ustedes amados? ¡Nosotros! Bueno, nos hemos empezado. Bueno, que las girafas se nos ayudan. Andamos de paseo. No tan kick de patita. Sinay мо ¡Ustedes aumentan! ¡Chee es bien! No, no se enojanten. Mentionau que tenía en esa semilla mucho. ¿Me hace caljita allá? щir, pero nunca llegamos a la zona. . ¿Cuál es el palo pues acá mamá? Este es un esqueleto de un chiraseronte 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 Rhinoceronte 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 Jarañones Marañones No, me voy a ver Aquí está bueno Aquí la pasada, hija ¿Por qué? ¿En qué momento pasa agua? ¿Cuándo se desvía el agua para regar? Es cuando yo les desvía La desvía Pero también en invierno También en invierno quizás Aquí hay un montón de caminitos Pero se dicen que para agua Yo soy de la presa A veces corta el agua Guayaba Pero no hay guayaba Es de guayaba Pero no hay guayaba Miren, ella tiene una ve Pero pequeñita Si son buenos Mira, están Sí No, pero Para probar ¿Cómo son estas guayaba? Quiero ver Quiero ver ¿Cómo está doblada y todo? A mí me gusta Es dulzita 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, es dulzita Ah, es dulzita ¿Va qué bien? Caladita ¿Qué ove? ¿Qué palo los hecha? Ahí está otra guayaba Mira Es la que dejó toda la suspiración Mira, guayaba está aquí A verbo A mí me gustan los palos de guayaba Así como se ve ahí Era como allá Por la sede Pero no, peor Era todo tipo de espinas Mira, ve Yo me acuerdo ¿Vení a venir a dar un buen tour con el carrito? Claro Era pedrero ¿Era qué? Pedrero y espinas Sí, era pedrero Pero Oye, ¿por qué tiran mucho a tierra? Esta esquina es esta, mira Es esa esquina de allá Es esta esquina de aquí Y esta línea de aquí Este cerco Hasta allá Y después sale Hasta llegar a la calle La villa No creen esto ¿Qué es una C hace? ¿Va qué es una C hace? Es una L ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí Desde aquí En línea R Ahorita estamos aquí Mira, ve Ahí ve Y ahí se me ve Ahí ve No logra ver Es la X Julio Mira Vamos Ahí cayó Ah, pasemos pues Me hicieron mango Yo quiero probar Ahí es el mango Y ese es el mango La semita Es mango dulce Y así echa semita A veces Y por qué no vamos Allí por el establo Dicen que ahí Hacían la semita antes Ahí por el establo Está cerrado este paso pues Tiene cadena Tiene cadena Uuuu Que no se le ha puesto llave Uuuu Aquí es del flux Hay andole alicate Como para qué le van a poner Para que no pasemos Para que no le entre Como con el café Por arriba Que te fuera a reventar Un alambre Vicha No pongo todo el pezón Ahí subíte ¿Por qué? ¿Qué le tiene? Está bueno Suspensión anda mala Ah, ¿por qué está chillando? Y aquí en el chile Si no le levanta Y la otra que te sube Si no le gustó pues Por lo que está chillando Ah, pero así tienen que arreglarlo De modo ¿Qué le digo que sí va? ¿Qué? ¿Qué está bichando ahí? ¿Ah? ¿Qué andan ahí? Fíjate en la partida Ah, es la postura Nada Es la licra Yo creo que estaba como una faja Algo así Buen la vez No, esta es la licra ¿Qué pasa? Nayeli, vas a echarte los alambres, hija Dale Ay, Dios me duele ¿Qué va a dar fijaos? Se destramar a eso Saltate, 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 saltate Vamos, vamos Saltate, saltate, saltate Saltate, saltate Saltate, saltate, saltate ¿Cómo no va a saltar? Si la reempujamos ¿Cómo no va a saltar? Mira aquí Mira, aquí va a saltar Mira, acá Enseñale cómo le saltan a nada Dale usted de un solo Así como que te vieran siguiendo Así Dale usted como que teniendo siguiendo Pero vamos al diablo Sin bolsón, sin bolsón Sin bolsón, sin bolsón No, porque ando sin teléfono Si sos mañoso Si sos mañoso Si sos mañoso Dale ¿Y lo hizo más rápido este? Sí, el diablo Tiene malaga las patas Solamente que los boladitos No los vengan colgando Lo pensó, pero no le salió No, no le salió Va, ve, ya Lo pido, tío Pero la garza ¿Qué estás alto? Ah, la garza Ay, Dios Como que nada Una Una ¿Cómo abajo está eso? ¿Qué estás alto? ¿Qué estás alto? ¿Qué estás alto? ¿Qué estás alto? Pero la pasó, miren Mira si en los palos de antes doblaban ¿Qué estás alto? Es que solo hacía joyos Así metieron Oiga, calma Pero pasó así Lo que queríamos era tardar los menos Ajá, sí Como que vienen siguiendo Ay, Dios Me agarraron ¿Cuál? ¿Este chaparrito? Ah, ahí Si es pues La máquina Puede mover ¿Qué onda? Que para allá Lo vamos a ir Sáigan Yo le veo a este cabazo ¿Cómo que si lo vienes siguiendo? Levántese a pura presión de brazos Si no me dejo agarrar ¡Ah! ¡Buenos! Si bien me dejo agarrar Ya me agarraron Pero le dije Pues miren Ya me agarraron Ajá, literalmente ¡Venle, tírese! Miren, para atrás Cuando lo vienen siguiendo Niños cercos Lo detienen Y va a estar Va a quedar en chuta No Enchutado Enchutado Mira cómo dejó Se le quedó candado de nuevo A ver, ya fue Julio Ni los toques Bueno, no vas a agarrar la cama Porque vos lo venían siguiendo Y Vamos Aquí empieza el bienvenido a la selva Mira, aquí no está limpio todavía ¿Quién es? Y este guayaba Aquí sí hay 4K No, es en la guayaba Hola Yo creo que usted más bien nos está en 6K ¿Ah? ¿Es la roja así como está en la selva? ¿Será que está la línea para allá? No ¿Y este de nosotros? Allá, allá está Allá debe ser El cerco ese Es el mojón Pero allá tiene que ser El cerco ¿Verdad? Sí, debe ser Pero no Hay un montón de spray Todo para que estén Está muy mojado Bien, y ese otro caballo También es tuya ¿Está bien? Y ahorita los anda entrenando para ir a la amazona Y hasta aquí viene Frankie Pastiado ¿Qué cosa? Esos rojos Son los mojones para separarlos Un lado con el otro Son dividores Divisores ¿Qué? ¿Qué bonito de país? ¡Muela qué grande! ¿Qué tiene? ¿Qué chulo? ¿Qué de fuera? ¡Muela qué grande!